En zona rural de la vereda de San Isidro en Pailita, sur del Cesar, el ejército ubicó y destruyó cuatro artefactos explosivos que habrían sido instalados por el ELN con el fin de accionarla contra la población y la fuerza pública. A través de labores de inteligencia se logró conocer la ubicación de los artefactos, los cuales se encontraban escondidos en la vía de acceso a este sector que es transitado a diario por las personas que residen en el lugar. A este sitio llegó el Grupo Marte de la Primera División para realizar de manera controlada la destrucción de las cargas explosivas. La Décima Brigada Unidad Orgánica de la Primera División rechazó el uso de este tipo de artefactos explosivos improvisados que violan los derechos humanos y transgrede el derecho internacional humanitario por el uso de medios y métodos de guerra no convencionales. Asimismo, la unidad instaurará las denuncias que haya lugar ante las autoridades competentes. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?